La degeneración macular asociada a la edad, o DMAE, es una enfermedad ocular que afecta a 800.000 personas en España y supone la primera causa de ceguera en mayores de 50 años. Para los expertos, la detección precoz es fundamental para prevenir su evolución. Con el objetivo de concienciar a la población sobre el impacto de esta patología, Novartis ha presentado en Burgos la campaña Mucho por ver. Una iniciativa que cuenta con la colaboración de oftalmólogos y pacientes y que recorrerá las 17 comunidades autónomas para informar sobre la enfermedad y sobre cómo detectarla de forma temprana para evitar la pérdida de visión. Para poder conseguir el mejor resultado de los tratamientos que se han desarrollado, hay que diagnosticarla precozmente. Cuanto antes se diagnostique y antes se inicie el tratamiento, mejor va a ser el resultado. Revisiones oftalmológicas, test de autoevaluación, charlas informativas y exposiciones son algunas de las actividades que ofrece la campaña Mucho por ver, que también pretende sensibilizar sobre el impacto de la DMAE en el día a día de los pacientes. Es un problema social que tenemos. Yo, si veo a una persona en su contexto, cerca, a un vecino, yo me tropiezo con el vecino en la escalera y sé quién es. Me tropiezo con ese vecino en la calle a 200 metros y puedo pasar por la persona más antipática del mundo porque no lo saludo. Y es así, es decir, reconocimiento de caras, lectura, se complica mucho, manejo, caídas, es decir, pérdida de autonomía. Aunque la DMAE está aumentando su incidencia debido al envejecimiento de la población, todavía es una enfermedad muy desconocida que plantea numerosos retos. La DMAE plantea un primer reto que es un gran desconocimiento de lo que es como patología dentro de las enfermedades oculares y retinianas. Por eso lanzamos esta campaña, Mucho por ver, para abordar ese primer gran reto que es el desconocimiento general. La DMAE también plantea un gran reto relativo al número de afectados, que es muy grande, son casi 800.000 personas en España, de tal manera que es una población muy significativa, con un reto adicional que es el envejecimiento de la población, lo que va a hacer crecer ese número invariablemente. Los primeros síntomas de la patología son la visión distorsionada y dificultades para ver los objetos con claridad. Ante los primeros signos, los expertos recomiendan acudir al oftalmólogo para evitar su progresión.